Usted puede creer una cosa que les voy a contar Esto pasó en la vida real, un pana mío Me lo conté y me dijo, mira lo que me pasó Esto está bien, cabrón Cuando nos cuesta a Eva, fuimos a salir, salimos, bebimos, bailamos Jodimos, brincamos, saltamos Yo nunca me di cuenta de nada, pero ¿sabías qué? Que era casada C-A-S-A-D-A Después que tuvieron seis meses saliendo La cosa de todo esto es que él Se enteró porque Ella se lo dijo, no se enteró por nadie La moraleja de esta historia es que Las mujeres saben hacer las cosas Nosotros no Y si tú crees que tu mujer te está pegando cuerno Cogele el celular de ella y busca a la mejor amiga Y le envías un mensaje de texto Y en el mensaje le vas a poner ¿Sabías qué? Estoy preñá Y si la amiga de ella le pone en el mensaje ¿De quién? ¡Eres un cuernú! Pero mira, no se lo digas a nadie Para que nadie se entere